Lo hicieron de nuevo, publicaron antes de tiempo la información del próximo evento, pero ¿qué es? ¡Veamos! ¡Hola a todos y bienvenidos a otra edición de Niantic, publicado sin querer queriendo la información antes de tiempo! Probablemente esta información vaya a estar en un par de horas, cuando es las horas regulares de esto, pero si uno va al enlace de la publicación en este momento no hay nada, así que no puedo mostrarles nada literalmente, pero publicaron el grafiquito con la información, así que vamos a verlo. Tenemos Party Up, que ya sabíamos que este evento venía, es el de festejo entre todos, y es como el evento de conclusión de la temporada, básicamente, es un retomado de todos juntos, después de todo lo que hemos debutado y demás dentro de la temporada, todos juntos al final, es un poco la idea. Entonces nos ponen que esto es del 22 de noviembre a las 10 am, dígase en unos cuantos días, 5 días, algo por el estilo, hasta el 27 de noviembre, ya llegando al puro final del mes. Entonces recuerden, por cierto, y esto no tiene nada que ver con esto, pero el día antes de esto, el 21 de noviembre, es cuando se puede, el último día para conseguir gratis la segunda Master Ball, si no lo han conseguido, último aviso, no voy a hacer un video separado de nuevo sobre eso, pero quiero dejar eso ultra aviso, 21 de noviembre es el día final para hacerlo de la Master Ball o concluir con los raids que les falten, etc. Cuidado. Pero bueno, primero, en raids de una estrella, aquí no tenemos raids camp, esta es la versión en inglés. Tenemos a Grolli de Hisui, que recuerden que puede salir Shiny, muy interesante ese que nos pongan por ahí, Nosepass, Dwebble, Klink y Lechunk, van a estar apareciendo en nivel 1, bastante sólida selección, tengo que decir. De hecho, gastarme pases gratis en Grolli de Hisui, lo puedo, lo puedo ver. Me gusta, me gusta. Además, Klink, ojo, que hay gente que no tendrá su Klink y tendrá ahí un chance extra, por si acaso, que Klink no sale todos los días. Lo tenemos en raids de nivel 3, tenemos a Raidon, Pelipper, Gardevoir y Bomberdeer. De nuevo, Bomberdeer, otra vez, buena cosa en la que gastarse el pase diario. Y Gardevoir puede salir Shiny porque ya fue liberado con su Mega, así que es por eso que está en esta selección, ¿ok? Luego, al otro lado, tenemos las incursiones Mega y Legendarias. Esto ya se sabía, digo, Terrakion va a estar volviendo después de que se vaya Cobalion. Y Mega Kangaskhan ya está disponible, si no me equivoco, en las Mega incursiones. Y está disponible hasta el fin de mes, así que estará Mega Kangaskhan todo este rato. Encuentro salvajes. Si se dan cuenta, como les dije, esto es un retomado de todo el mundo junto. Porque aquí está Gotita, que debutó en este evento. Moral en el evento anterior. Solosis en el psicoespectáculo. Aunque creo que Solosis fue antes, antes de eso. Pero, en fin, el punto es que es como todos juntos otra vez celebrando. Es por eso que está el chance de nuevo de conseguirles. Esprigatito, fue Coco y Quaxley. Que recuerden que esos tres van a tener exhibiciones. Al igual que Lechunk debería tener también exhibiciones. Por lo que, si tenían aquí se quisele de estos, específicamente para esta época, creo que va a haber dos sets de exhibiciones con ellos. No me acuerdo ahorita las fechas, pero, además, puedo ver si lo encuentro velozmente. Aquí se los muestro también. Pero, sí, bueno, esos son los que van a estar saliendo salvajes. Y, además, obviamente, Nimble, Pummy, Smallie y Tadbull. Tengo que decir que no mencionan a Freaky Bugs. No sé si eso quiere decir que no va a estar saliendo como tal. O es un spawn muy raro y tal. No lo sé. Generalmente lo estarían diciendo. Vamos a ver si encontramos lo que les digo. Pero, sí, que no esté Freaky Bugs. Es una cosa que es como... Hubieran puesto que Freaky Bugs estuviera una vez más para que se pudiera farmear en algún nivel. Ok, esperen para poner la información del mes. Y ahí ver específicamente lo que les digo de las exhibiciones para que también lo tengan en mente de una vez. Aquí está, ya la encontré. Ok, no me tomo nada. Perfecto. Vamos a abrir la imagen. Vamos, vamos. Perfecto. Le damos fullscreen. Y vamos a traerlo para acá. Y, wow. Listo. Ok, entonces, como les decía. Esprigatito fue Coco y Quax. Y van a estar del 22 al 27 de noviembre en exhibiciones. Esas son las exhibiciones. Luego hay una pausa el 25 de noviembre. Para que estén Marip y Ánfaros. Y luego retoman del 26 al 27. Esto es... Aquí está puesto mal. Es del 22 al 25 o al 24 para el caso. Ok, por si acaso. Y luego viene el día específico con el Community Day. Y luego continúan una vez más. Así que hay dos sesiones de que los iniciales de Paldea tengan las respectivas exhibiciones. A ver quién se toma el reto de ganar una exhibición con Esprigatito. Una con Fue Coco y una con Quaxley. Lo lograrán. Ya veremos. Y finalmente, a partir de noviembre 28 estaría una exhibición final de... Es más, solo en noviembre 28. El último día de esto es de Isla Chunk. De 10 a.m. a 8 p.m. Un solo día. El que lo tiene, lo tiene. Y el que no, pues sorry. Siguiente cosa. Investigaciones de campo. Tendremos los siguientes Pokémon apareciendo. Sí. Grolli de Hisu. Y de nuevo para poder buscarse un poco más. Wormpuff y Estero. No sé qué hace aquí. Pero bueno, es una fiesta. Hubieran venido los demás de Gorrito Festivo. Digo yo. Pero bueno. No usas Gotita. Solosis, Friatito y Quaxley. También en investigaciones de campo. Ojo que probablemente los tres iniciales estén en una sola investigación. Muy probablemente. Y los demás están en sus rollos. Pero sí. Luego, en bonus y demás cosas. Sí, perdón que tuve que subir aquí a lo loco. Más para arriba todavía. Ahí está. Party Play. Esto no es que tenga un bonus específico. Se rumoraba que va a haber una nueva cosa apareciendo con las... Este... Con las... ¿Cómo se llama? Las... La función esta dentro... ¿Es con las rutas dentro de esto? No me acuerdo si este es el evento que se rumoraba que eso. Pero en fin. Nos dicen que Party Play. Que usamos Party Play y tal. Ok. Eso es lo que lo jugaran en equipo básicamente. Luego, hay una investigación especial que va a dar la Master Ball. Que va a estar disponible para comprarse. Para aquellos entrenadores que no hayan completado la investigación. Y es por eso que les decía lo de la Master Ball. Este es el día siguiente. Ahora. ¿Qué quiere decir esto? Esto, en teoría, solo lo pueden comprar quienes no hayan conseguido gratis la Master Ball. O sea, quien no logró gratis la Master Ball y dijo, ya, ya fue. No podía hacer nada. El día 22 con este evento les saldrá la investigación de paga de la Master Ball. Para los que quieran igual intentarlo a futuro. Si no lo pudieron conseguir gratis. Pero bueno. Eso. Bonus del evento. Tenemos hasta 5 intercambios especiales al día. Hasta 2 caramelos adicionales por intercambiar Pokémon. Caramelos XL garantizados al intercambiar. Si son de nivel 31+. Y el doble de experiencia por ganar incursiones. Ok. Esto es muy sólido. Caramelos XL garantizados por intercambiar durante todos esos días. Eso está muy, muy, muy bueno. Digo, por lo menos uno va a recibir mínimo uno. Y eso ya es ganancia enormísima. Son 200 XL que uno puede hacer por día. Por todos los intercambios del día que uno puede hacer. Así que. Luego va a haber una investigación especial de tiempo limitado. Que va a ser disponible alrededor de todo el evento. A través de todo el evento. Para quien la compre te le van a dar MTs de carga. Voy a asumir MTs de carga normal. Huevo suerte. Vas pases premium. Dígase a la incursión. Encuentros con Gorora de Hisui. Wormpole con este gorrito fiestero. Y más. Voy a asumir que es con todos los pokés de aquí. De pronto aquí es donde está perdido el Freejoax. Pero lo hubieran dicho. Saben. Así que no creo. El Freejoax no, 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 no. No parece. Luego tenemos las exhibiciones. Que ya se las mostré. Así que no voy a quedarme aquí más tiempo. Y finalmente. Lo que nos dice. Es que vamos a poder. Vamos a poder duplicar tus bonus. Pokémonedas extra. Por compra. Si las compran. Por medio de la tienda web. Bonos Pokémon. Ok, ok, ok. Es un periodo especial. Del 20 al 24. En que. Cuando uno compra en la tienda web. De Pokémon GO. A uno le dan un extra. Monedas de bonos. Saben. Digamos. En lugar de ser. No sé. Digamos que la compra. De 500 monedas. Les termina dando 100 extras. 600. Entonces. Esto les daría. 100. El doble de las extras. Entonces. En lugar de ser 100 extras. Serían 200 extras. Pero lo que dice. Es para cualquier compra. De 20 y más. Así que eso sería. Donde se duplicaría eso. Interesante. Esto. Esto puede ser interesante gente. Yo sé que generalmente. Yo no le hago mucho rollo. A la tienda web de Pokémon GO. Pero esto podría ser bueno. No estoy seguro exactamente. Y tengo que investigarlo un poco mejor. Pero esto puede ser el mejor negocio. De Pokémonedas que hayamos tenido en un tiempo. Ojito con eso. Pónganle. Pónganle atención. Simplemente tienen que ir a la página. Pokémon Go Live. Y ahí en las opciones del menú este. Que se despliega. Dice tienda. Tienda web. Así que pueden ahí ver ustedes mismos. Las ofertas. Cuando esto se active. Para ver si les beneficia. Pero bueno gente. Eso es lo que tenemos con el evento. Sinceramente los bonus como tal. Ya salvan muchas cosas de aquí. Y el hecho de tener segundas oportunidades. Con gotitas. Solosis. Moral. También lo hacen bueno. Y fuera de eso. Quiero agro de Hisu y Shani. Nos vemos en el próximo episodio. Y en la próxima. Suerte. Bye bye. I got nothing more to lose But cover your eyes This one's for you They say you have to live to learn Maybe that's why I question burn I got news for you I'm jumping up Killing my double Killing my double Not casi No I got news for you You